... Santiago recibió a los participantes del IX Congreso de la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas. En este encuentro se realizaron distintas actividades y charlas abarcando las temáticas que hoy importan en torno a la bicicleta, las ciclovías y las ciclorecreovías. Al Congreso fue invitado Juan Ignacio Jaramillo, Director de Operaciones de la Municipalidad de Las Condes, quien explicó la experiencia de nuestra comuna en esta materia. La cicloverecreovía ya no es bicicleta, son patines, son monopatines, son gente flotando. Y es un lugar donde quizás la ciudad, que no ha sido muy generosa, es un lugar que está acotado, que es seguro para que los niños aprendan la bicicleta, para que la gente esté segura. La ciclorecreovía de Las Condes se realiza todos los domingos, entre las 9 de la mañana y las 14 horas, en donde se cierra la calle Isabel la Católica y su continuación por Pocuro, para que jóvenes, niños y familias completas puedan salir a hacer deporte y disfrutar del aire libre.